Esto no te puede pasar si quieres que tus stickers sean perfectas. Te enseño cómo hacer pegatinas de pelado fácil con la silueta. Al descargar tu imagen en el programa te darás cuenta del contorno rojo alrededor del elemento. Este no lo vamos a usar. Vamos a crear un contorno nuevo con la herramienta de desplazamiento. A este contorno le vamos a cambiar el color para diferenciar. Este será nuestro primer corte. Ahora vamos a repetir el desplazamiento con un nuevo color para lo que será el segundo corte. Luego seleccionamos todos los elementos y los agrupamos. Podemos repetir la imagen si así lo queremos y mandamos a imprimir. Ahora viene lo bueno. Vamos a decirle a la máquina que haga dos cortes diferentes pero de manera simultánea. Elegimos la opción de líneas y vamos a quitar la selección del contorno rojo que no usaremos. Para el corte interno del contorno verde vamos a buscar los ajustes predeterminados del papel de sticker blanco y lo dejamos así. Para el corte azul elegimos el mismo tipo de papel pero ajustamos la profundidad de la cuchilla A3, los pases A2 y la fuerza en 20. La máquina hará un corte completo con el que cortará tanto el papel como el liner de las stickers para hacerlas individuales. El segundo corte será solo superficial. Al terminar vamos a despegar el borde que le hicimos a las pegatinas y como resultado tendremos unas stickers perfectas que rápidamente podremos pelar sin dañar los bordes, evitando desgastar los colores y arrugar nuestro trabajo. Espero que les sea útil y si quieren adquirir nuestro papel adhesivo Tinec no duden en contactarnos a través de nuestro perfil. Y como siempre, gracias por ver.